Siento que la gravedad Ya va saliendo Y una bebé sonrisa dibuja a mí Y ya ves, estoy brillando Y me vuelvo todo y todo hasta mí Y esta fuerza que me está elevando Solo puedo encontrarla dentro de mí Solo en mi habitación me siento libre Todo al alrededor tiene color No recuerdo ni siquiera lo que te dije Pero como ya te fuiste me quedo aquí Solo en mi habitación me quedo aquí Solo en mi habitación me quedo aquí Solo en mi habitación me quedo aquí